La depresión en tiempos de coronavirus, la pandemia que ha guardado al mundo puede ser el temor y la incertidumbre de muchos, causando que la cuarentena sea intensa y desesperada para quienes se encuentran asustados por factores sociales, económicos, emocionales y psicológicos. En estos tiempos lo mejor es permanecer en casa y realizar actividades de distracción que conlleven a la tranquilidad y no llamen a la depresión. Mi nombre es Margarita y en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando por el coronavirus, los pequeños comerciantes no sabemos cómo pagar nuestras deudas y debido a eso sufrimos una gran depresión. Muy buenas tardes, mi nombre es Néstor Hernán. A ver, pues sobre el tema del COVID, pues a mí me afecta bastante en cuestión del tema del arriendo, porque pues los arrendatarios como tal no pueden cumplir con la obligación. Entonces, pues se ve uno involucrado en el tema, viendo que no puede hacer pago a sus obligaciones tal normal como las llevan. Bueno, entonces, pues de una u otra forma, de alguna forma nos vemos involucrados ahí económicamente. Mi nombre es Marcela y creo que el COVID-19 afecta principalmente a las personas que no tienen las mismas comodidades que otras en esta cuarentena y viven del día a día. Esto puede causar depresión ya que pueden frustrarse.